Darte que en el país de México ocurrió algo interesante y triste, ¿no? También, ¿qué es lo interesante? Que el 19 de septiembre del año 1985 tuvieron un fenómeno que fue un terremoto. Ahora, 32 años después, el 19 de septiembre del año 2017, volvieron a tener otro terremoto. El mismo día, en diferentes años, este país sufrió un movimiento sísmico. En el año 1985, 10.000 personas murieron, 30.000 edificios fueron destruidos. Ahora, algo interesante que llamaba la atención, ¿por qué muchos edificios habían caído y por qué otros no? Y saben que lo que ellos, luego que pasó esto y estudiaron el por qué, se dieron cuenta que la diferencia estaba en el suelo. Los edificios que no cayeron es porque tenían un cimiento rocoso. Y los edificios que cayeron y causaron, la ruina que causaron, la muerte de 10.000 personas es porque tenían un suelo blando. Mi pregunta en este día es, quiero llevarte a que pienses, ¿a quién le gustaría que su casa se derrumbe? ¿A quién le gustaría construir su casa sobre cimientos que no son estables? A ninguno de nosotros. Creo que nos parecería una locura. Bueno, entonces, la pregunta sería, ¿sobre qué cimientos estoy construyendo mi vida? Algo tan importante que tiene que ver con lo que me pasa a mí, con cómo yo voy a vivir el resto de los días que el Señor nos tenga aquí en la tierra y también nuestra familia. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Sobre qué cimiento estoy construyendo mi vida? ¿Sobre qué tipo de cimientos estamos construyendo? Saben que esto es tan importante que en esta mañana podamos reflexionar para que no sea que venga una tormenta y derrumbe todo lo que estamos construyendo con tanto esfuerzo. Dice Isaías capítulo 28, versículo 16, les leo, dice así, Por tanto, Jehová el Señor dice así, He aquí que yo he puesto en Sion, por fundamento, una piedra, una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Saben que nosotros en Dios, cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, tenemos la posibilidad de construir nuestra vida sobre un cimiento estable, que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan los problemas, difícilmente la derriben. Pero acá hay un llamamiento que al que creyere dice, no se debe apresurar. Cuidado, cuidado mi amigo. Y qué bueno que podamos vos y yo examinar sobre qué cimiento estoy construyendo mi vida. No sea que todo lo que estoy construyendo se termine derrumbando, causando mucho daño en mi vida y en la vida de las personas que me rodean. Ahora, el tema de esta mañana rápidamente es cómo tener un cimiento estable para resistir las tormentas de la vida. Cómo tener un cimiento estable para resistir las tormentas de la vida. Ahora, mi pregunta también en este tiempo. ¿Qué es lo que sostiene tu vida espiritual? ¿Sobre qué estás apoyado? ¿Sabes qué? Qué bueno que vos y yo podamos también poder evaluar continuamente esto. Porque tal vez para algunos pueden ser sus emociones, para otros pueden ser sus acciones, para otros pueden ser su nombre, el nombre que han construido, los beneficios que reciben. Pero todo esto no son cimientos estables. El único cimiento estable es lo que Dios, es la obra que Dios va haciendo en tu corazón y en el mío. Lo que Él nos va enseñando, lo que Él nos va revelando a nuestro corazón. Ahora, el desafío en esta mañana entonces es, mi amigo, mi hermano, construyamos nuestra vida sobre un fundamento estable. Construyamos nuestra vida sobre un fundamento estable. Y para esto me gustaría ir a una historia que está en Mateo capítulo 16, versículo 13 al versículo 18. Me encantaría que me puedas acompañar desde ahí, desde tu casa. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Versículo 14. Versículo 17. Entonces, le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, versículo 18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, estamos hablando de cómo construir un cimiento en mi vida, cómo construir mi vida sobre algo estable. Aprendemos del versículo de Isaías que Dios es nuestro cimiento estable. Pero, ¿cómo estoy construyendo? Bueno, es interesante y me gustaría rápidamente en esta mañana dejarte dos maneras de cómo construir. La primera que veo en el versículo 17, pero podemos tomarlo desde el contexto del versículo 13, es permitir que Dios, permití que Dios ilumine tu vida con sus verdades. Esa es la forma práctica de hacerlo y la aprendemos en estos versículos. Dice el versículo 13 que habíamos leído, Bien, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ahora es interesante esto, porque Jesús ya había hecho muchos milagros. Él ya había estado con muchas personas, y muchos habían escuchado de Jesús, y habían visto los milagros que Jesús había hecho. Él estaba aquí al norte de Palestina, más o menos a unos 40 kilómetros de Galilea. Y está ahí, dice que Él está con sus discípulos, y le pregunta a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Pensá que esto no era algo que Jesús apareció el día anterior, sino que hacía varios meses que ellos estaban viendo lo que Jesús era. Pero la pregunta de Jesús fue puntual a sus discípulos, ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los hombres que es el hijo del hombre? Y es una buena pregunta para vos y para mí también, preguntarnos, ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para mí? Es muy importante, lo que podemos ver en este pasaje, ir asimilando las verdades bíblicas en mi interior. Porque vemos aquí como que hay tres posibilidades de cómo enfrentar, o cómo asimilar, o cómo vivir las cosas que voy escuchando en la vida cristiana. Pero lo importante es asimilar las verdades bíblicas en mi interior. Saben que ahí vemos, en el versículo 14, que el pueblo, después de haber visto tanto de Jesús, de haber escuchado, de haber visto sus milagros, ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros también? Tal vez somos cristianos hace un tiempo, y hemos visto un montón de cosas lindas que Dios ha hecho. Ahora, lo que tenemos que aprender, cuando ellos responden ahí, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Saben que, ¿Qué vemos en ellos? Que la vida cristiana no se trata solo de entusiasmo, sin raíz. Ellos siguieron a Jesús, vieron a Jesús, pero no tenían idea, no tenían la idea clara de quién era Jesús. Y menos iban a poder construir su vida en Dios, si no tenían claro quién era Jesús. ¿Entienden? En esa respuesta vemos esto. Había entusiasmo, pero no es solo entusiasmo, sino es raíz. Es raíz, es profundizar en las verdades que Dios quiere enseñarnos a nuestra vida. Entonces, te animo, te animo, a que podamos, a que esto en nuestra vida, que no solo sea entusiasmo, sino podamos empezar a ser raíces profundas, que nos ayudarán en medio de la tormenta. Aún cuando nos toquen problemas difíciles, o tengamos que enfrentar la ofensa, nuestra construcción no se derrumbe. Ahora, ¿cómo estás vos siguiendo a Jesús? ¿Ves sus obras, pero estás asimilando las verdades que Él quiere enseñarte en tu corazón? ¿Estás haciendo un cimiento estable o estás construyendo tu vida sobre la arena, sobre un suelo blando? ¿Cómo lo estás haciendo? Es interesante, si leemos en Marcos capítulo 4, que ahí vemos la parábola de los diferentes corazones donde la semilla fue plantada. Uno de los corazones dice así, Marcos 4, 16, se los leo. Dice, la semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, con entusiasmo. Pero dice el versículo 17, Pero, como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, caen. Tienen entusiasmo, pero no tienen raíz. Entonces, esto es más que entusiasmo. Es estar entusiasmado por lo que vemos que Dios va haciendo en la vida de personas y en nuestra propia vida, pero en ese caminar tenemos que ir construyendo nuestra vida sobre cimientos firmes y estables. Ahora, una persona dijo así, Una persona que no está estabilizada o fundamentada en la palabra de Dios revelada es candidata directa a ser arrastrada por la corriente de la ofensa o por la corriente de las diferentes tormentas que pueden aparecer en tu vida. Y estoy seguro que si lo pensamos, nadie quiere eso para su vida, caer en la ruina, que su casa se caiga, que todo lo que fue construyendo quede destruido. Entonces, es importante saber en cómo, sobre qué estoy construyendo mi vida espiritual, mi vida cristiana. Tampoco es solo recibir buena información sin guardarla en nuestro corazón, sin procesarla en nuestra vida. Y eso es lo que dice el versículo 17. Fíjate, si me acompañan. Entonces, le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto tiene relación a lo que Pedro había dicho sobre Jesús, que tú eres el Cristo. Él fue Pedro el que dio la respuesta. El mismo versículo en la nueva traducción viviente dice así esa frase, que no te lo reveló carne ni sangre. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, mi amigo, la vida cristiana no es solo recibir buena información, sino es guardarla en nuestro corazón, es asimilarla a nuestra vida, es ver lo que Dios va hablando a tu corazón, lo que Él quiere enseñarte en tu interior. Son aquellas palabras que retuman en tu corazón, las que Dios quiere fomentar, guardar, que vos puedas construir tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, sobre un cimiento firme. Porque cuando venga la tormenta, esa casa que estás construyendo no se va a caer. Ahora, la pregunta es, ¿estás viviendo de las opiniones de otros? Porque esto no es algo que uno aprende de ningún ser humano. ¿Estás construyendo tu vida en base a las opiniones de otros? Yo creo que aquí es una buena reflexión para los hijos, que sobre todo los hijos que nacen en un hogar cristiano y van escuchando la palabra de Dios, pero ¿cuáles son tus convicciones? Porque el día que tu papá y tu mamá no estén y vos tengas que tomar tus propias decisiones y enfrentar los problemas que son parte de la vida, las tormentas, los días de sol y también los días de tormenta, los días que caen piedras, los días que hay muchos vientos. ¿Qué va a pasar con tu vida? Por eso es importante que más allá de lo que tus padres te enseñen, vos puedas empezar a construir tu vida sobre un cimiento estable. Y así también le animo a cada persona a que haga lo mismo. Entonces, no se trata solo de un conocimiento de la cabeza. ¿Estás viviendo de lo que has escuchado decir o predicar a otros? ¿Estás escuchando lo que el Espíritu de Dios te enseña por medio de la palabra? ¿O solo estás escuchando opiniones y declaraciones de personas? Saben que a veces, yo creo que nos puede pasar a todos, ¿no? Que nos fascinamos con conceptos que escuchamos de otras personas. Pero esos conceptos no terminan siendo nuestras convicciones o lo que Dios va revelando a nuestro corazón. Y a veces parece que actuáramos en serie, ¿no? Como diciendo, bueno, tal persona toma esta decisión y el resto toma la misma decisión. Pero el resto fue preguntándole a Dios lo que Dios quería para su vida, esperando que Dios pueda iluminar su corazón y revelando su voluntad a su vida. Entonces, no se trata de construir nuestra vida sobre la opinión o sobre las convicciones que otras personas tienen. Vos y yo tenemos que escuchar la palabra, asimilarla a nuestra vida y ver las cosas que Dios quiere para nosotros. Esas son convicciones que no te van a derribar. Esas serán convicciones que no te van a derribar. Ahora, las cosas que estoy haciendo, Dios me las ha revelado en mi interior a través de su palabra. Ahora, la tercera forma de enfrentar no es solo con entusiasmo, sin raíz, no es solo recibir información sin procesarla y guardarla en mi corazón, sino es lo que Dios te va revelando a tu corazón por medio de su palabra. Es lo que Dios te va revelando a vos en lo personal por medio de su palabra. Y esto lo vemos en el versículo 16. ¿Qué dijo Pedro cuando el Señor preguntó? ¿Quién dice la gente que soy yo, que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensan ustedes? Después Jesús le preguntó a sus discípulos y Pedro respondió, tú eres el Cristo, versículo 16, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, versículo 17, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No lo aprendiste de hombres, sino de mi Padre que está en los cielos. Hemos visto a Pedro siempre como un hombre entusiasmado en seguir al Señor y muchas veces ha metido la pata por eso también, pero no podemos negar que ha sido un hombre interesado en las cosas del Señor. Y ahí vemos cómo Él respondió y cómo Él procesó la información que no había aprendido de hombres, sino que la había aprendido de Dios. El origen de la enseñanza es lo que Dios le había enseñado a Pedro, que Jesús era el Cristo. ¿De quién estás aprendiendo? ¿Quién está ministrando tu corazón, iluminando tu vida? Son las verdades que Dios trae a tu vida. Hay una diferencia entre escuchar y recibir de hombres buena información a lo que Dios va alumbrando en tu corazón. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Dice el Salmo 18, Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Las verdades de Dios que vas asimilando y sobre las cuales vas construyendo tu vida. ¿Oís? ¿Oímos la palabra de Dios? Dios alumbra esa verdad en nuestro corazón. Cuando sentimos ahí en nuestro corazón que Dios quiere enseñarnos algo, marcarnos algo en nuestra vida. Eso lo guardamos y lo aplicamos en nuestras acciones. Y así vamos construyendo nuestra vida. Sobre las cosas que Dios va revelando, iluminando en nuestro corazón. ¿Por medio de qué? ¿De cosas místicas? No, por medio y en base a su palabra. Dice el Salmo 119, 130, La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Decía también el salmista, En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que, mi hermano, mi amigo, te animo, te animo. Porque se trata de la palabra de Dios iluminada en nuestro corazón. No es solo la información que guardamos en nuestra mente. Es la palabra de Dios iluminada la que nos va a dar, la que nos va a clarificar, la que nos va a dar sabiduría, la que nos va a ayudar a tomar buenas decisiones y sobre la cual tenemos que construir nuestra vida cada uno de nosotros. Hay muchas decisiones que tenemos que tomar, ¿no? ¿Con quién me caso? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a administrar las cosas que el Señor me dio? Bueno, necesitamos aprender de Dios cada cosa y que Dios las vaya iluminando y revelando a nuestra vida por medio de su palabra. Te animo, te animo a eso. Hay un texto muy bonito que habla sobre el fundamento donde construimos nuestra vida. Y eso está en Lucas capítulo 6. Se los voy a leer. Versículo 46 dice, ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El versículo 47 dice, Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Y ahí dice el versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y después dice el versículo 49. Más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, si este, si la roca, si Dios es el fundamento donde estamos construyendo nuestra vida, difícilmente las tormentas, los fuertes vientos te van a derrumbar. Muchas cosas nos pasan en la vida. Por eso es importante, con todo lo que construyamos, que seas sobre un cimiento estable. Te animo a eso. Eso va a ser, es sabio, y eso va a ser en beneficio de vos y de las personas que te rodean. Sabés que en estos días, con la persona que trabajo, que es una persona cómica, me estaba contando cómo él ve que soy yo. Entonces, algunas cosas por ahí que en lo que comunico me dice que soy de poco hablar. Entonces yo digo, wow, escuchando lo que él me dice, digo, qué cosa, porque esto evidentemente también se traslada a las otras áreas de mi vida. Y pensaba en el caso de mi matrimonio, digo, wow, siendo así, cuántas cosas Emilce habrá tenido que pasar, mi esposa habrá tenido que pasar. Pero tanto ella como yo, como seguramente vos también que tenés un matrimonio y hace años estás casado, ¿por qué es esto? ¿Por qué seguimos firmes? ¿Por qué? Porque conocemos lo que la palabra dice y porque entendemos que con la persona que estamos, estamos construyendo algo que Dios ha guardado y nos ha indicado y revelado en nuestro corazón. Sabés que un pastor que, hablando de la misma verdad, escribió así, él dijo así, evitar el conflicto, eligiendo el divorcio, o culpándola a ella, solo hubiera servido para esconder mi inmadurez, bajo otra capa de falsa protección llamada ofensa. Entonces, nuestro desafío es no romper un pacto por una ofensa, no romper un pacto por una ofensa. Eso no es la respuesta que tenemos que dar delante de las cosas que hemos aprendido de Dios. Entonces, no solo te animo a que puedas asimilar en tu corazón, sino saber que asimilar la palabra de Dios te convertirá, en una piedra sólida. Y es eso lo que vemos en Pedro, porque eso es lo que después Jesús le dice a Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, versículo 17. Y versículo 18 dice, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El asimilar la palabra de Dios te convertirá en una piedra sólida. ¿Sabes qué? Y esto es lo que vemos en la vida de Pedro, porque él no solo estaba escuchando, no solo escuchó del Señor, sino que también fue guardando y asimilando las cosas que Dios quería en su corazón. Y es lo que Jesús le dice, tú eres Pedro, que significa piedra. Y después dice, sobre esta roca, que es Jesús, la roca más grande, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Escucha bien, que el asimilar las verdades de la palabra transformó a Pedro en una piedra. Entonces, porque no solo escuchaba, sino que él guardó en su corazón las enseñanzas que Dios fue revelando a su vida. Y es eso lo que vos y yo debemos hacer también. Y la otra cosa que debemos aprender, que el desafío es que mi vida sea una casa construida con piedras sobre el firme fundamento de la roca, que es Cristo Jesús. Ser una piedra, que vamos construyendo sobre una roca más grande que es el Señor. Ahora, ¿sabes qué es importante? que Dios pueda ir guiando tu vida. Y a las cosas que Él te guía por medio de la palabra, es bueno que vos las entiendas, que te mantengas firme en eso. Tenga que ver con tu trabajo, con tu carrera, con tu matrimonio, con el ministerio que tenés, con la iglesia donde estás. ¿Entendés? Entonces, no se trata, si uno no entiende que Dios es lo que tiene para tu vida, porque te lo ha revelado y te lo ha confirmado en tu corazón. Si vos no entendés eso, vas a estar continuamente despotricando contra tu trabajo, contra lo que haces, contra las otras personas. Uno tiene que entender qué es lo que Dios quiere para uno y mantenerse firme en eso. sino será como una salida de emergencia. Continuamente estaremos buscando cómo escapar de los problemas, cómo escapar de las ofensas. Y les digo una cosa, creo que estamos en un tiempo especial, y me parece que esto es para todos, es así. No es algo de algunos, sino tiene que ver con todos. Entonces, nosotros tenemos que tener convicciones en nuestro corazón que fueron reveladas por el Señor. Ahora, lo último que quiero decirte, recordá que estamos hablando de construir tu vida sobre un cimiento estable. Y se trata entonces de permitir que Dios vaya obrando y trabajando en tu vida y revelando su palabra, sus enseñanzas en tu corazón. Esa era la primera. Y rápidamente termino con esto. La segunda, mantené tu corazón firme en lo que Dios te enseñó. Y sabés que aquí hay otra historia, en Juan capítulo 6, y con esto termino, que tiene que ver con lo que, con esto que estoy diciendo, ¿no? El hecho de mantener tu corazón firme en lo que Dios te enseñó. Y dice el texto en Juan 6, si me puedes acompañar, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Versículo 60, dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 61, dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Versículo 63, dice así, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Versículo 64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doces, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, otra vez Simón, otra vez, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me llama mucho la atención el versículo 60, ellos venían escuchando de Jesús, todo esto venía de un milagro que Jesús había hecho. Luego él va a Capernaum y tiene varios discursos con las personas, pero en la sinagoga él habla con sus discípulos, también habla con judíos, fueron palabras duras para ellos y eso me llama la atención lo que dice el versículo 60, las palabras duras del Señor. Porque ellos mismos decían, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ahora, la pregunta sería, ¿cómo reacciona tu corazón frente a la palabra dura? ¿Podrá una persona decirte algo negativo de tu vida? ¿Lo podés escuchar? ¿Lo pueden soportar tus oídos? Este es un buen ejercicio para todos, y creo que acá no se salva nadie, porque qué difícil es que alguien me diga, mirá Iván, vos la verdad yo creo que tendrías que mejorar esto, ¡guau! porque el orgullo lo tenemos a flor de piel, palabras duras que muchas veces provocan las ofensas, que nos hacen tomar malas decisiones, pero la pregunta sería, ¿podría yo soportar las palabras duras que vengan de mi esposa, de mi esposo, de algún amigo? Buena pregunta, y dice el versículo 61, uno sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¡guau! Saben que creo que a veces somos como el puerco espín, ¿no? Cuando alguien se acerca a nosotros, por ahí con una palabra, digamos dura, ¿qué es la tendencia que cada uno de nosotros tiene? Es sacar ahí las espinas que nos pueden proteger, para que nadie nos lastime, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de saber escuchar, ¿sí? Y tal vez Dios quiera enseñarte algo, me quiera enseñar algo a mí, con la opinión de otra persona, ¿sí? Algo que pueda cambiar. Y creo que debemos valorar las cosas que las personas nos dicen. A veces no tenemos que creer todo lo que nos dicen, no es así, pero lo podemos escuchar y lo podemos procesar en nuestro corazón, las palabras duras. Pero después dice la respuesta de muchos discípulos, versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ellos no pudieron ver la verdad de lo que Jesús les estaba diciendo, porque estaban concentrados en su vida, tenían una mirada egoísta y no podían escuchar lo que Jesús, la verdad de lo que Jesús les estaba diciendo. Y después tenemos la respuesta de un hombre que era una piedra, ¿no? Que no lo ofendieron, y es lo que hemos leído. Cuando Pedro le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Saben que Pedro haya sido una piedra, también aprendemos que no fue un hombre perfecto, porque también cometió errores, pero sí podemos decir que su vida estaba fundada sobre la roca y él era una piedra en su vida, pero también cometió errores. Y eso es también lo que nos puede pasar a vos y a mí. Entonces, tampoco es algo que tenemos que frustrarnos o sentirnos mal si por ahí tomamos una decisión equivocada. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y seguir construyendo nuestra vida sobre la roca. Ahora, termino con esto. Sabés que por ahí las personas me puedan ver como una hermosa casa que voy construyendo, que esa es la imagen que todos tengan. Te voy a decir una cosa, pero si yo estoy construyendo mi vida sobre la arena, mientras el sol alumbre, no va a haber problema. Pero cuando empieza a soplar el viento, ahí comienzan los problemas. Entonces, de nada sirve construir una imagen que otros vean, una hermosa casa. Aquí lo importante es que lo que voy construyendo sea sobre un buen cimiento. Y sabés que las presiones, las pruebas, las dificultades que tenemos que enfrentar, muchas veces toda esa presión revelan realmente lo que hay en nuestro corazón. Por eso tenemos que aprender a enfrentar la ofensa. Tenemos que aprender a enfrentar los días de tormenta. Y realmente examinar, siempre examinar continuamente sobre qué estamos construyendo nuestra vida. Dios te bendiga, mi querido amigo. Sigamos adelante, siguiendo al Señor, construyendo nuestra vida sobre la roca.